Son modelos que hay que seguir y que están funcionando en la comunidad. Eso es muy, muy, muy importante para nosotros. Ponemos nuestro granito de arena, nosotros tenemos una inversión directa a estos centros de alcance de San Pedro Estura de más de 80 mil dólares y más todos los apoyos colaterales de servicios comunitarios como la parte de limpieza, la parte del apoyo de la policía municipal, etc. que no son cuantificados en este monto. Es un monto directo que se da en un fondo especial que aprueba la corporación. Esto es un ejemplo de cómo poder integrar todos los diferentes actores. Empresa privada, organismos internacionales. El cuerpo diplomático, gobierno nacional, gobierno local y los pobladores, los vecinos, los voluntarios. Este es un bonito ejemplo y está funcionando en diferentes lugares en San Pedro Estura así que estamos muy contentos. Es un convenio que tenemos con Alianza Joven y que por medio de la fundación Fundarse lo canalizamos con el objetivo de asegurarnos que podamos darle el seguimiento y cumplir con nuestro compromiso para poder hacer que estos centros de alcance sean realmente un éxito y poderlos potenciar aún más. Pero también apoyamos todas las iniciativas por medio de la Dirección de Prevención, el Instituto Municipal de Deportes, por la Gerencia de Participación Comunitaria, la Agencia de Acción Social, inclusive de infraestructura. Todo esto es parte de un plan, del Plan de Gestión Municipal 2014-2018.